qué onda gente otra vez estamos aquí en crash nitro field y vamos a darle nuevamente a un par de carreras online a ver qué tal nos va a ver vamos a ver primero los box creo que no hay nada interesante hasta ahora está la de tiny pero casi no me gusta usar el personaje la verdad así que creo que no voy a comprar a estos de la gran prix ha estado muy chingón ya me falta sólo como media barrita para acabar la barra de nitro y tener hasta una con él con la skin y sería muy chido así de rápido vámonos a buscar la primera carrera me enamoré de ese card está muy chico y más que nada de las pinturas igual están muy chido vamos a cambiárselas otro color a ver vamos a ver y creo que no me va a dar tiempo de cambiar los 15 segundos rápido qué chido aunque está darks josh juan alan 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 crazy gil gom no tengo ni pute de quienes sean pero vamos a darle a ver qué tal nos va ayer estuve con un buen rato y casi no gané estuvo muy cabrón las retas y lo que me sorprende es que creo que cada vez aparecen más jugadores más chingones porque las primeras semanas que empecé a jugar el nitro film ganaba muy fácilmente en el online pero ya estas últimas que serían dos semanas son unas a la parte de jugadores muy muy chingones y ya quedaron en posiciones de sexto quinto hasta séptimo he llegado a quedar pero pues la verdad así se llama chingón más competitividad y no está tan aburrido así que vamos a darle está aquí creo que se lo voy a como he grabado sólo voy a grabar a grabar dos carreras ya que como les digo como todavía no sé editar muy chingón no recortó el vídeo ni le pongo fragmentos sólo lo paso así como es ay wey no no voy a cazar el tajo y el vídeo se va a hacer muy extenso así que sólo dos carreras perdón quien va delante de mí pero se los voy a chingar perdón quien va delante de mí pero se los voy a chingar perdón quien va delante de mí pero se los voy a chingar ay la madre están diciendo esos bueyes están puntitos los cabrones a ver ojalá y me salga algo bueno para el rato a madre bueno a ver ¿que lo puedo hacer por favor? bien ok ya voy a la parrera con ellos a ver si puedo alcanzar perdón crunch pero hay que quedar en buena posición si no vamos la town está en primera no sé quién sea pero no creo que yo alcanzarla hay wey se recuperó un chingas que lo no seas mamón no chingas madre vámonos ya y agarraron el atajo perros no ya quedé en quinto a la madre en cuarto no quedé en quinto chavos ahora bien les digo cada vez se ven más perros me parece gracioso pero ninguna pinche vuelta puede agarrar el atajo al menos sólo una vez pero fue lo que me chingó estuvo chido estuvo chida vamos a ver cuántas monedas nos dan ven como les digo ya estoy a media barrita de conseguir a tauna con skin a 62 nada más vamos con la que sigue no con la que sigue y nuevamente cerramos este pequeño vídeo ya que no quiero hacerlo tan extenso porque decide por si cuando cargo un vídeo de por lo menos unos 5 minutos si se tarda un buen tiempo en subirse y si éste lo hago más de 20 o algo así pues se va a tardar una eternidad con mi internet que tengo aquí vamos con no sé si circuito crepúsculo o calacrash el circuito crepúsculo chinga su madre como dicen algunos la pista gay por el crepúsculo vamos a darles pero ahora sí quedé en buena posición o por lo menos en el podio con eso me conformo hay personas personales otra vez mi cara ok vamos a darle alguien sabe si sigue todavía el bug de la muerte el de es el contrarreloj porque ya quiero sacar a al entropi pero no sé si sigas a madre y si lo hago que tal si me borra los pinches datos o también me han dicho que suba a mí que lo suba a la nube para que no se me borre nada pero no sé qué hacer ahí veo qué hago vamos no me falles wey no me falles algo que me acabo de dar cuenta hace el de ayer en la carrera es que aquí empezamos la carrera de noche pero cuando ya pasamos el túnel ya es el día es algo que no me cuadra esta carrera pero si otro pedo estuvo mucho que se va a estar en un en la trilogía para dejar de estar aquí está ahora sí que se va a rifar ahhh se pasaron de nada que cosa y vejo ese wey el que estoy bien feliz coleteando el cabrón lo arregó en comba pero estoy grabando y oh tamale por ver el pinche mensaje se me fue el secret fire vale madre me chingaba y segundo que momento de rebase desde que vi el mensaje me partí desde que iba como en quinto pero ok hay que mantener toda la posición y este alcanzo al al primero será la madre bicha a ver que pasa con este peón uuuy casi me choca ese cabrón otra vez perdido este class fire mayita sea a ver, ahora sí mi concentración al máximo para que se salga bien ok lo tenemos vamos bien, no voy a hacer parte no sé por qué a veces se pierde en el aire no sé qué hacer ahí aunque también creo que no debería saltar para que se menos tiempo y así se conserva esta madre y ahí me activarán el reloj ok podemos ganar esta carrera podemos ganarla entre no me la encendada me puse nerviosa ok vamos bien lo perdí pero no, corre, corre, corre no creo que ya no me cansa bien quedamos en primero eso me sube los ánimos un poco ya que como les digo ayer estemos de las chelas carreras ni en el podio me quedaba pero eso me sube la autoestima así que nuevamente aquí le dejamos que esta va a ser las la voy a titular como la segunda parte de carreras online ya veré si si quiere unir un compa y activarlo en el grupo para que se escuche su voz y platicar aquí un rato y así subir un video a ver si quiere el wey pero bueno hasta aquí sería todo cerramos con una victoria que es lo más chido creo que vamos a esperar también que voy a tratar de ya hacer un directo el sábado más seguro el sábado o bueno más bien mañana voy a tratar de hacer un directo espero y salga bien y pues nada chavos yo aquí me despido yo les mantendré al tanto o bueno si no puedo subir el directo el sábado voy a subir un video aún así si es que no me sale así que los veo el sábado si es que hago directo o si no esperen otro video de carreras online o cualquier otro reto ya sea de la Grand Prix o con un contrarreloj que también estaría interesante el juego y Miss es B-Shot THS por si alguien lo quiere para jugar unas carreras ahí estoy nos vemos hasta la próxima adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!